Ves esa vieja escuadida y horrible Pues hoy aunque parezcate imposible Fue la mujer más bella entre las bellas El clave le envidió sus labios rojos Y ante la luz de sus divinos ojos Fascinaron el sol y las estrellas Ves esa vieja escuadida y horrible Pues hoy aunque parezcate imposible Fue la mujer más bella entre las bellas El clave le envidió sus labios rojos Y ante la luz de sus divinos ojos Fascinaron el sol y las estrellas Y hay quien podrá quererla aquí en un beso Podrá darle con tímido embenezo Dios me dijo un extraño que me oía Yo que por ella en la existencia lucho Que soy feliz cuando su voz escucho Esa vieja es la hermosa madre mía Esa vieja es la hermosa madre mía Esa vieja es la hermosa madre mía Y hay quien podrá quererla aquí en un beso Podrá darle con tímido embenezo Dios me dijo un extraño que me oía Yo que por ella en la existencia lucho Que soy feliz cuando su voz escucho Esa vieja es la hermosa madre mía Esa vieja es la hermosa madre mía Gracias por ver el video